Hola, muy buenas a todos. Soy Iñakwe de Cartridge.net y aquí estamos con Wasteland 2. Y nada, sois unos cuantos que me habéis preguntado sobre cómo formar el grupo, sobre algunas skills, algo básico para empezar. Así que pues nada, os voy a hacer una pequeña recomendación rápida sin entrar tampoco muchísimo en detalle. Entonces, ¿cómo vamos a crear un grupo? Vamos a crear un grupo, yo nunca cojo los que hay por defecto, siempre tiro para crear uno personalizado. Entonces vamos a hacer uno personalizado. Atributos, que es lo que quizá al principio puede costar un poquito cómo hacer la combinación. Yo tal como comenté en las primeras impresiones, sigo pensando que los puntos de acción y los puntos de habilidad por nivel son importantísimos. No se puede hacer la misma combinación que en la beta porque han cambiado algún atributo que ya no te otorga puntos de habilidad por nivel. Ahora los puntos de habilidad por nivel solo son por inteligencia. Yo soy muy, muy... no sé cómo llamarlo... es que me encantan las habilidades. Siempre intento tener todo. Nota importante, Wasteland 2 le da muchísima importancia a las habilidades. Muchísima. Es lo que te da las opciones de resolver las situaciones. Cuantas más habilidades tengas y cuanto mejor las tengas, más opciones tienes para resolver casi cada situación que se tenga por delante. Si no tenéis alguna de las habilidades, pues ni siquiera veréis que teníais otras opciones para hacer. ¿Vale? Entonces yo le sigo dando muchísima importancia a los puntos de habilidad por nivel, aunque ahora tengas que gastar más puntos para conseguir esos 4 puntos por nivel, y a los puntos de acción. Puntos de acción, mínimo 8. Me reitero, mínimo 8 puntos de acción. No os recomiendo menos 8 puntos de acción. Evidentemente lo que os voy a decir, y lo que os estoy diciendo, solo es para gente que no conozca ya profundamente el juego. Los que ya conozcáis profundamente el juego, evidentemente ya tenéis luego pelados de saber qué os ponéis, dónde os ponéis y si podéis hacer variantes. ¿Vale? Hablo de un estándar, un punto medio que sirve muy bien para empezar. ¿Cómo conseguimos estos 10 puntos de acción y 4 puntos de habilidad por nivel? Pues entonces yo, todos mis personajes, todos, empiezan con una base en atributos, que son 8 puntos de inteligencia y 4 puntos de coordinación. Vamos a ver, aquí nos falta uno. 4 puntos de coordinación y 4 de fuerza. Esta es mi base. Mi base para todos los personajes. ¿De acuerdo? 8 de inteligencia. Los 4 de coordinación y los 4 de fuerza. La fuerza, ¿por qué? Oye, si no voy a llevar armas a melee ni nada. Es que tener menos de 4 de fuerza te da tan poca vida que es muy fácil de que te maten ese personaje. Muy, muy, muy fácil. Entonces, recordad que los bonos especiales casi siempre son en los números pares. Poneros 3 de fuerza, tampoco os aportará demasiado. Con este de aquí ya os da, con el par, ya os da más por nivel. ¿Vale? Es importante por eso el 4. Incluso os diría que, y así fuera, si de verdad soy un poco más estricto, aunque no me gusta porque dejo pocas opciones a las variaciones, pero sería el 4 en velocidad. ¿Vale? Tener 4 de coordinación, 4 de fuerza, 4 de velocidad y 8 de inteligencia. Sería la base estándar. Entonces, ¿cómo juego con ello? Vamos a imaginar que voy a hacer un personaje, un grupo, un equipo de personajes en el que tenga el típico líder, que se encarga de ir delante, de por lo tanto tener una percepción elevada, se encargue de toda la cháchara, ¿vale? Se encargue de tanto negociación como, o sea, comercio como el hablar. Entonces, vamos a ver qué le podríamos coger a este. Este sería quizá la pequeña excepción. ¿Vale? La pequeña excepción en mis atributos básicos. ¿Por qué la excepción? Porque en este caso, sería el único con el que optaría a tener una fuerza, sacrificaría vida, ¿vale? Porque es el único que tiene como dos secundarias, ¿vale? Como dos habilidades secundarias, que son el carisma y la perspicacia. La perspicacia para poder verlo todo. Y el carisma, evidentemente, pues para todo lo que es comercio y lo que es hablar. Es importante y además el carisma le da un bonus de puntos de experiencia para subir más rápido el nivel y subir más rápido estas cosas de aquí. Entonces, ¿qué le pondría yo? Pues los seis de carisma. ¿Qué problema hay en este caso? El problema está en que este es el único personaje, el líder, en que tiene dos principales que son perspicacia y carisma. Siempre partiendo de la base de los ocho de inteligencia y cuatro de coordinación. Pues entonces, ¿qué hago? Le sacrifico velocidad y le subo cuatro puntitos en perspicacia. ¿Vale? Esta sería la excepción. ¿De acuerdo? Muy buena inteligencia, un carisma elevado y una perspicacia y una coordinación normal. Luego tiene la suerte, la fuerza y la velocidad decente. Evidentemente, como no tiene fuerza, pues no le voy a dar ningún arma a melee. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos doce puntos. Siempre recomendable dos en armas y los otros cuatro en habilidades. ¿Vale? Y además cuatro habilidades cada uno. Si a cada uno le dais cuatro habilidades, podéis tener el 99% de estas habilidades entre los cuatro personajes principales. ¿Vale? Bueno, no llegan a 99, pero bueno, ahora os lo explicaré. Entonces, este que se trata, este es un líder. Por lo tanto, un líder, pues tiene que tener la L. Largo. Como también se encarga de negociar, evidentemente, tiene que tener la negociación. Y como también es el que va adelante, el que tiene que verlo todo, le vamos a poner la percepción. Y ya tenemos tres. Y ahora nos queda un puntito que en las habilidades de hablar tenemos tres. Tenemos besaculos, tenemos duro de pelar y tenemos manipulación, que serían las típicas, pues, de engatusar, intimidar y razonar. ¿Vale? Pues vamos a ver. Pues en este caso, de las tres, para mí la más importante es besaculos. La he visto más veces. Casualidad, quizá. O a lo mejor más adelante avanzado el juego cambia mucho más, pero besaculos la he visto muchas más veces. Por lo tanto, es la que yo recomiendo si solo queréis coger una de las tres de momento. ¿Vale? Pues aquí lo tenemos. Este sería... Bueno, nos faltan las dos de armas. Las dos de armas. En este caso, como tiene fuerza, yo siempre recomiendo, en armas que es importante, la penetración de armadura. Hay muchos enemigos que tienen una armadura elevada. Estos enemigos con armadura elevada, si no tenéis un arma que penetre armadura, no les haréis prácticamente nada. Les haréis cosquillitas. Y eso es una putada. Muy, muy grande y os puede joder una partida. ¿Cómo solventar esto? Pues que siempre un personaje tenga algo que penetre armadura. Y luego, en la segunda arma, algo que no penetre armadura, si queréis. O que sea más fácil de atacar, o que sea con munición más sencilla. O que sea... O mezclar el corto y el largo alcance. Y por ejemplo, este, como tiene muy poca fuerza, no le voy a coger un arma física. Y le voy a coger dos secundarias. Este, como veis, como le he dado solo de cuatro de coordinación, no va a ser mi hacedor de daño. ¿Vale? Al revés. Será el que menos daño va a hacer. Porque se tiene que sacrificar al subir perspicacia y carisma. Entonces, ¿qué voy a optar? Voy a optar por... Voy a optar por las pistolas. Que es un arma que no penetra armadura y de corto alcance. Y luego le voy a coger un arma de energía. Que es un arma también de corto alcance, pero que penetra mucha armadura. ¿Vale? Y ya tengo las dos opciones. Además, las pistolas gastan muy pocos puntos de acción, ya que este va a ser el que menos puntos de acción tenga, que son el mínimo, para mí, considerable, que son ocho. Y aquí lo tendríamos. Aquí tendríamos nuestro líder. Vamos a cogerlo. Y le vamos a poner aquí el jefecito. Y ya lo tenemos listo. Me quedan tres personajes. ¿Qué voy a hacer con estos tres personajes? Voy a hacer un francotirador. Muy importante. Luego voy a hacer un especialista en curación, un médico. Y luego va a ser un especialista en subterfugio. Que es robar y todas estas cositas. ¿Vale? Y el francotirador va a ser además el friki. Del grupito. El friki técnico. Vamos a empezar por el francotirador. Recordemos, ocho de inteligencia. Los cuatro puntos de coordinación. Y los cuatro puntos de fuerza básicos. ¿Vale? En este caso. En este caso tenemos un francotirador. ¿Vale? Yo de base. Siempre optaría por. Además. Aquí me faltó. Aquí. Siempre optaría por los. Por la velocidad. ¿Vale? Y. Coordinación. ¿Vale? Este va a ser mi estándar. Para todos los demás personajes. Excepto el líder. Con esto me gano. Los diez puntos de acción. Y los cuatro puntos de habilidad por nivel. Además. Tiene una vida decente. Y tiene un E7. Lleva ahí un movimiento decente. ¿Vale? Un medio. Y encima van a ser. Van a ser mis hacedores de daño. De todos los demás. Menos el líder. El líder no es la excepción. Sé que da poca variación. A que creéis personajes con atributos diferentes. Pero es que lo que de verdad os va a hacer el personaje. Van a ser las habilidades. Y no los atributos. Por lo tanto. Este sería mi estándar. Mi recomendación. Para uno. Unos primeros intentos de juego. Probarlo. A ver que os parece. Y nada. Pues ya me diréis. Serían los. Ocho de inteligencia. Cuatro. Seis de coordinación. Cuatro de fuerza. Y cuatro de velocidad. Que además velocidad también nos da la. La evasión. Y a partir de aquí. Los grupos de habilidades. En este caso es el francotirador. Por lo tanto. Evidentemente. Rifle de francotirador. Y ahora. ¿Qué problema tiene? El rifle francotirador. A larga distancia. De puta madre. A media distancia. De puta madre. Pero a corta distancia. Es nulo. Totalmente nulo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos algo. De corta distancia. Por desgracia hay enemigos. Que no sé por qué. Le tienen manía a los francotiradores. También lo encuentro lógico. La verdad. Y se van mucho a por ellos. Como siempre va a ser el francotirador. El que esté más retrasado. El que esté en una posición. Diferente. Elevada. Los que le lleguen a él. Al francotirador. Van a ser. Enemigos rápidos. Generalmente. Entonces un enemigo rápido. Lo más normal. Es que tenga poca armadura. Entonces. Vamos a atar el francotirador. Y a penetrar armadura. Vamos a buscar. Un arma. Que nos sirva. Corto alcance. ¿Vale? Muy corto alcance. Y. Y que sea efectiva. Contra. Contra baja armadura. No hace falta que sea alta armadura. En este caso. Tenéis varias opciones. Tenéis las pistolas. Tenéis. Podríais también optar por un arma. Al tener cuatro de fuerza. Podría permitirse llevar un arma melee. Yo en este caso. Voy a optar por los subfusiles. Los subfusiles me parece el arma. Corta distancia. Contra objetivos no armados. Más efectiva. Y sobre todo en un tío. Que tiene una. Una coordinación elevada. Ya que los subfusiles. Tienen un porcentaje de. Dar. Un poquito más bajo. ¿Vale? Pues yo le voy a dar al subfusil. Tenemos aquí los subfusiles. Si os fijáis en los subfusiles. Vamos a ver si lo podemos ver bien. Tienen una bonificación. Al disparar a corto alcance. Ideal. Perfecto. Exactamente lo que estaba buscando. ¿Y? ¿Qué más hemos dicho que iba a ser el francotirador? Iba a ser nuestro friki técnico. Friki técnico. Evidente. Armería. Armería es como una especie de. La especie de crafting que hay en Wasteland 2. Con la armería lo que podéis hacer es desmontar armas. Sobre todo. No vendáis armas. Guardaros lápulas. Desmontarlas y conseguir módulos. Y lo que hacéis al desmontarlas es. Depende de lo buenos que hayáis en armería. O del tipo de arma. Tenéis una probabilidad de sacarle un módulo. ¿Y ese módulo que podéis hacer? Pues se lo podéis meter en alguna otra arma. Para mejorarla. Y son módulos que dan bonus a diferentes aspectos de las armas. Fijaros. Bueno, sobre todo los módulos van a unas en concreto. Hay un módulo que a lo mejor solo es para escopeta. Un módulo que es para 4 o 5 tipos diferentes. Otro que es para otra cosa. Pero muy importante la realidad de armería. Como todo friki técnico. Evidentemente hay que tener las dos de reparación. Y como todo friki técnico. Además. Pues la informática. Aquí ya tenemos el. ¿Vamos meterme la? A ver. Informática. Aquí está. Pues aquí tenemos al friki técnico. Ya tenemos el armería. Tenemos las dos de reparación. Y tenemos la informática. Y freno y freno tirador. Y subfusil. Listo. Aquí tenemos. Al friki técnico. De hecho me gusta más incluso con el nombre toputo. Friki técnico. Listo. ¿Qué nos queda? Nos queda. La de subterfugio. Aquí. Recordad que voy a hacer exactamente lo mismo. Mis 8 de inteligencia. Los 4 de fuerza. Los 4 de velocidad. Y los 6 de coordinación. 10 puntos de acción. 4 puntos de habilidad por nivel. Y una constitución decente. Constitución decente. Para tener. Una vida suficiente. Como para aguantar. Algunos golpes. Sobre todo al inicio. Que es donde os podéis ver un poco más. Más despistados. Vale. Pues tenemos la de subterfugio. La de subterfugio. Evidentemente. Pues va a tener las 4 habilidades. En generales y conocimiento. Que sean. Sobre esto. Sobre roba carteras. Y todas estas cositas. Entonces tenemos la de. Ganzúas. Que es para abrir cerraduras. La de desvalijar. Que es para abrir cajas. La de desactivar alarmas. Y la de demolición. Que es de desactivar trampas. Que también es para ponerlas. Pero también es para desactivarlas. Estas 4. Cuando os cojáis. Cuando encontréis alguna cosa. Cualquier cosa. Una puerta. Una caja. Cualquier tipo de ítem. Que lo que tendrás será. Pues tendrás. Puede tener trampas. O puede tener alarmas. O puede tener. O cerradura. O combinación. Entonces con estas 4. Y ya con un solo personaje. Ya lo pilláis todo. Aquí armas. En estos. En todos los que no sean específicos. Como podía ser el francotirador. O el líder. Francotirador. Evidentemente es específico. Porque lleva el rifle francotirador. Y el líder es específico. Porque está menos enfocado a combate. En todos los demás. El arma estándar. Que sigo encontrando mejor. Con diferencias. Es el fusil de asalto. Vale. Que la munición. Es la más cara. También cuesta encontrar un poquito. Pero sigo pensando. Que es. Es la mejor. Tiene una buena distancia. Tiene. Tiene un buen daño. Tiene una buena penetración de armadura. Incluso tiene los diferentes modos de disparo. Por lo tanto. La recomiendo totalmente. Y ahora como secundaria. Ya si que cogería. Una opción de melee. Aquí podéis escoger. Con el fusil de asalto. Tenéis una buena penetración de armadura. Cierto. Pero. Hay veces que no es necesario. Gastar armadura. Hay que gastar balas. Y podéis optar. Por un arma contundente aquí. Podéis escoger. Yo os recomiendo. Arma blanca. O arma contundente. Diferencias. Importantes. Las armas blancas. No penetran armadura. Las armas contundentes. Penetran armadura. Las armas blancas. Hace mucho. Tienen mucha posibilidad de crítico. Las armas contundentes. No. Aquí. Vosotros mismos. Yo siempre opto. Por las armas contundentes. O sea. Lo que me preocupa. De verdad. De verdad. Son los tipos. A los que no les puedo hacer nada. Y esos son los. Los que tienen armadura alta. Además. El fusil de asalto. Creo que combina bastante bien. Tiene un. Un rango de penalización corto. Muy pequeñito. Penaliza bastante poco. Siempre te puedes mover un poquito. Gracias a los 10 puntos de acción. Y ya. Incluso te puedes mover un poquito. Con estos 10 puntos. Te permite moverte un poquito. Incluso meterle dos veces. Bueno. No. Con dos veces. Con fusil de asalto. Creo que gastan 5. Bueno. También puedes encontrarlo de 4. Así que podrías perfectamente. Pues este sería mi. Mi ladronzuelo. Vamos a ponerlo. Y le vamos a poner. La pillina. ¿Y qué nos queda? Pues nos queda el curandero. Evidentemente. Aquí. Lo mismo de siempre. Mi estándar. Que son. Los 8. Los 4 de fuerza. Los 4 de vitalidad. Y los 6 de coordinación. Volvemos con los 10 puntos. Y los 4 de habilidad por nivel. Esta es la curandera. Pues. Cirujano. Y médico de campaña. ¿Qué diferencia hay entre cirujano y médico de campaña? Médico de campaña. Es el curandero. De toda la vida normal y corriente. El que te sube un poquito la vida. ¿Vale? Te dan una heridita. Pero que no te ha. Hecho ningún. Nada especial. Solo te ha bajado vida. No te ha hecho ningún estado. Ni. Ni te ha dejado inconsciente. Ni te ha dejado sangrando. Nada. Pues médico de campaña. Cualquier otra cosa. Cirujano. Cirujano es. Importantísimo. El médico de campaña. Es lo que vas a ir utilizando más. Por la utilidad. Pero es que el cirujano. Es lo que necesitas. Si necesitas cambiar la situación de una batalla. Es mucho peor. Que te quedes con uno menos. Por culpa de que un tío se ha quedado aturdido. O se ha quedado. Bajo cero puntos. Y está a punto de morir. Que no. Que todos los tengas con. Con menos vida. Sinceramente. Entonces el cirujano es muy importante. ¿Qué más tenemos? Como ya tenemos con esto. Ya tenemos. Entre todos los personajes. Ya hemos cogido todas estas de aquí. Solo nos quedan estas de aquí. ¿Qué nos queda por coger? La armería ya tenemos. El besaculo ya lo tenemos. El duro de pelar. Y el manipulación. Forman parte del besaculo. Por lo tanto. No los cojo. De momento. Entonces. ¿Qué nos queda? El encantador de animales. La fuerza bruta. Y la vida al aire libre. Son los tres que nos quedan. Fuerza bruta. Tiene cuatro de fuerza. Podría cogerlo. Pero la verdad es que el primer personaje que ya coges. Solo empezar el juego. Ya tiene fuerza bruta. Incluso vida al aire libre. Vale. Entonces. Voy a coger encantador de animales. Que es el único que. No tendría con el primer compañero que cojo. Y luego hay a elegir. O fuerza bruta o vida al aire libre. A este. No le voy a subir más la fuerza. Lo tengo clarísimo. Por lo tanto. Le voy a coger vida al aire libre. Aunque también la tiene el compañero que vamos a coger. Pero no. No me interesa. Prefiero vida al aire libre. Y nada. ¿Qué más tenemos? Ah. Las armas. Claro. Por supuesto. Pues aquí lo mismo. El fusil de asalto. Y el arma contundente. Repito. Podéis pasar de las armas a melee. Y tirar armas a. A. Corto de alcance. Vale. Una de corto y una de largo. O medio largo. Pero es que es mucha munición. La verdad. Aquí podríais coger también. Si quisierais una escopeta. Por ejemplo. Para ir a curar a alguien. Que le acaba de dar un tío. Que lo tiene justo al lado. O os acercáis y le metéis con una escopeta. O lo que sea. Yo prefiero. Armas contundentes. Que la munición a veces cuesta de encontrar. Y sobre todo cuando estéis en. Niveles altos. Aún más importante. Y ya la tenemos. Y aquí tenemos. A nuestra curandera. Que le llamaremos. Pues la cruz roja. Hoy también estoy con los nombres. Vamos. De la muerte. Pues nada. Aquí tenéis mis. Mi grupito básico. Con el que. Empezaría a jugar. Y de hecho. Es con el que. Voy a empezar. Otra vez. Una vez más. Ya no sé cuántas llevo. Empezadas. Y las recomendaciones. De lo que. De lo que. Yo le pondría a cada uno. Para empezar a jugar. Y ver todas las posibilidades. Que tiene el juego. Pues nada. Si lo probáis. Ya me diréis. Qué tal os parece. Y si tenéis alguna recomendación. Yo estaré encantado de escucharla. Y seguro que los demás. Que puedan ver el canal. Seguro que estarán encantados. También de. De saber la opinión. Con vuestra experiencia. Siempre teniendo en cuenta. Que es una. Un grupo. Estándar. ¿Vale? No hay. Muchas particularidades. Fuera del líder. Que he puesto. Que tiene un poquito de variación. Y también es muy importante. En el nivel. En el que jugáis. Yo lo hago. Para un experimentado. Que es el segundo nivel. Que para mí. Ya considero. Que está. Que está divertido. Y entretenido. No hace falta. Emperarlo. Mucho más. Pues nada. Pues esto es todo. Y ahora. A disfrutar de. Waze las dos. Un saludo a todos.